Buen domingo de ramos, cuando me puse a pensar, cuántas son las manos que se juntan y se ponen en la punta para empezar a rogarte a ti. Jesús, que les perdones los pecados, porque se hicieron tan malos, que no pueden ver su luz. Una randita de olivo colgaron en su retrato, pero solo por pasar un rato, que en la Pascua ha sido grato. Pero luego se olvidó. Oh Jesús, amor, eres la vida que nos une, solo un domingo porque el lunes ya te empezamos a olvidar. Oh Jesús, otro clavo le agregamos a tu cruz. Y es uno que nunca se ve, fue para colgarte en la pared. Perdóname Dios del mundo, perdona y ten piedad Espíritu Santo. Y perdóname Jesús, hermano, porque en casi todo el año ni me acuerdo de aquella muerte de cruz. La que ha salvado a tanta gente, la que ha salvado a tanta gente, la que estuvo en casos urgentes, sacándonos a darle luz. Ay Jesús, otro clavo le agregamos a tu cruz. Y es uno que nunca se ve, fue para colgarte en la pared. Jesús, Jesús, Jesús.